Temporada de lluvias, es hora de cuidar y proteger su ganado de parásitos internos y externos. Ahora con Modisan de 500 mililitros y un Ectobermin 3.5% de 500 mililitros recibe totalmente gratis una jeringa pistola, dosificadora, Multimatic de 50 mililitros. El Modisan funciona como regulador orgánico que modifica el metabolismo del animal, optimizando el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos, transformándolos en una mayor ganancia de peso y leche. Ayuda a mejorar el estado inmunológico y reproductivo de los animales. El ATP y el hipofosfito de calcio son una fuente inmediata de energía en las células. Juntos proveen la energía necesaria para que el animal active su metabolismo, asegurando la formación de proteína muscular y por ende una mayor producción de carne y leche. Y el Ectobermin funciona como tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y de parásitos externos, garrapatas, piejos, chupadores y ácaros de la sarta. Pida ya este combo de un Modisan 500 mililitros y un Ectobermin 3.5% de 500 mililitros en www.tevegan.com.co o a través de la línea de WhatsApp 322-317-6931 y recíbalo en la puerta de su casa o su finca. Tevegan, tu vitrina ganadera. La información de este comercial no es un concepto veterinario. Antes de medicar a sus animales, consulte con su veterinario. ¡Gracias!